Video de valor y preparaciones en esta semana y más es lo que vamos a ver en el videoblog, así que acompáñame. Negocios en digital 960. Hola, hola, ¿qué tal? Nuevamente bienvenidos al podcast, al programa y por fin viernes, viernes 27 de mayo del 2022. Ya saben que los viernes les cuento lo que su servidora, Katiamán, CEO de la agencia de negocios, katiamán.com, vive con su bolioso equipo de lunes a viernes. Y sé que estas experiencias, pues a más de ocho de muchos les servirá de utilidad. Bueno, vamos a entrar en materia, pero claro, no sin antes invitarles. Ya saben ustedes siempre que dentro de Leads for Sales, nuestras mentorías VIP online para empresas están enfocadas para aquellos profesionales, aquellos profesionales al final del día que quieran implementar un embudo de captación de leads, de prospectos calificados para tu negocio. Esto hacerlo sistematizado, es decir, que lo consigas de manera constante, no es que un día o un mes sí, otro mes no, de manera constante. Cómo hacerlo es lo que nosotros les enseñamos, así que visitar por favor la página web katiamán.com slash mentorías y ahí van a poder revisar muchísima más información. Y pues bueno, ahora sí vamos a entrar en materia, ya saben, el video blog de Katia. Hemos, estamos trabajando en el tema de las mejoras de Leads for Sales. Estamos haciendo reuniones de seguimiento con nuestros primeros clientes que hemos tenido. Hemos, estamos trabajando en el video de valor, que es donde contamos de manera genuina y transparente nuestra metodología, que es otro embudo de ventas que también lo revisamos dentro de las mentorías. Estamos trabajando también y esto es que mientras más se conoce, más se da cuenta que uno debe estar más preparada. Entonces, dentro de las tantas cosas que estamos preparando, es el material para las oficciones en las reuniones de negociaciones con nuestros clientes. Y esto va muy de la mano con todo el material que hemos estado adquiriendo y estas nuevas habilidades que estamos adquiriendo en el diplomado Sales Thinking. donde también vimos esta semana cómo hacer propuestas comerciales ganadoras, cómo hacer reuniones de segunda reunión de negociación, que obviamente tiene un contexto muchísimo más fuerte ya el tema de la negociación, hacer role plays. Y porque la primera negociación, que también es lo que habíamos visto, va más de indagar. Así que eso en cuestión al diplomado que nos lleva muchísimo tiempo, pero que es que es una pasada, como dicen los españoles. Es muy bueno el material que estamos revisando. Y esto en realidad les quiero compartir que nos prepara para hacer negociaciones ya a más alto nivel. Y ese es nuestro segundo hito. Luego de ir desarrollando estas mentorías, que estamos muy contentos con todo lo que estamos construyendo, al final del día es hacer negociaciones a gran escala con estas soluciones que nosotros brindamos. Bueno, eso por un lado. Por otro lado, seguimos con ciertas actividades, digamos, dentro del modelo CAMBA, que son actividades importantes, que es el monitoreo y el networking de las estrategias dentro de LinkedIn. Revisar siempre la automatización, estamos por seguir puliendo los KPIs, hacer seguimiento de las relaciones comerciales. Esto es importante y cada vez vamos puliendo, mejorando incluso la secuencia de mensajes, de seguimientos, que es importante tomarlos en cuenta. Hacer, hemos estado haciendo también entrevistas. Dentro del segmento de entrevistas, pues tuvimos la posibilidad de conversar con tres profesionales. Marta Paim, que es experta en relaciones públicas, y nos va a hablar sobre los beneficios de la Asociación Ecuatoriana de Marketing y Comunicación. Por otro lado, tenemos a Pedro Luis Sánchez, que él es CEO en protocolo, y temas de diplomado, escenografía corporativa estratégica, y con él vamos a hablar qué es el protocolo corporativo. Son temas realmente muy importantes que no les invito a que no se los vayan a perder. Y finalizamos con Florencio Marchelli, el CEO y fundador de Networking Days o Círculos de Networking, y él nos va a hablar sobre cuáles son las herramientas que podríamos utilizar para hacer networking. Así que sin más, este viernes estamos terminando con todos los éxitos, con toda la energía. Espero que puedan rematar esta semana como se debe, con toda esa planificación y preparación para, pues como es también importante, ir a descansar, a desconectar, a hacer otras actividades, porque sí o sí que ayuda muchísimo para volver el día lunes con mucho mejor y más. Así que sin más, que tengan un buen fin de semana. Se les quiere mucho. Chao, chao. Chao.